Sí, buenos días, buenos días a la audiencia. Sí, efectivamente, el día de ayer a la hora 19.40, el personal policial acá de la comisaría número 12 de Bolsón, en circunstancias realizaban el control rutinario acá sobre Ruta 40, acceso norte, donde poseemos un puesto denominado puesto de ruta. En este sector, bueno, fueron alertados por personal de la brigada de investigación acá de la comisaría, que andaban haciendo un trabajo de inteligencia en el sector de un barrio acá de la zona, donde les solicitó que detuvieran a un vehículo para su identificación. Este vehículo se trata de un Peugeot 206, color azul, el cual fue detenido en el sector del puesto caminera. En este sector, bueno, cuando se le solicita a las personas que desciendan del vehículo, lo cual a simple vista se observaron que eran dos masculinos y un femenino, en ese momento se le procede a identificar y la mujer, es decir, estaba nerviosa, se encontraba a media, no quería mostrar un bolso que llevaba, un bolso matero, donde al abrirlo, bueno, se observa un arma de fuego, se trata de una pistola calibre 22, similar a una, a simple vista, a un arma de grueso calibre, de una 9 milímetro, pero en sí se trata de un arma de calibre chico, calibre 22. Bueno, en ese momento, bueno, se procede a la aprehensión de esta persona y al traslado de, justamente con sus dos compañeros, se le dio conocimiento en forma inmediata al juzgado número 4, que se encuentra en San Carlos de Bailoche, al doctor Ricardo Calcaño, en fin de que nos dé la autorización para las requisas del vehicular y una requisa más minuciosa hacia las personas, ¿cierto? Lo cual, bueno, una vez que nos otorgan la orden, se realiza la diligencia en el lugar y lo cual no se logra el secuestro en ningún otro efecto más que únicamente el arma de fuego que llevaba en ese momento la mujer. Tapia, se comprobó, de hecho, lo pudimos observar a través de las imágenes captadas ya hace un par de meses, inclusive en San Carlos de Bailoche, que al menos el vehículo es el que había estado involucrado en un rey delictivo donde se involucraba a la banda del alambre. ¿Ustedes lo pudieron corroborar? Estamos trabajando con el personal de la provincia de Chubut en cuanto a estos hechos que han ocurrido en esa zona. Está trabajando la brigada de investigaciones y estamos tratando de confirmar si realmente este vehículo estaría involucrado en alguno de los hechos violentos que tuvo esa zona, ¿cierto? ¿Alguna de estas personas identificadas cuenta con antecedentes penales? Sí, efectivamente, las tres personas son mayores de edad, como les decía, una femenino y la otra dos masculinos. Las tres están con antecedentes penales identificadas en la parte penal policial por hecho directivo ahí en San Carlos de Bailoche. Comisario, ¿pueden confirmar que es el mismo auto de este rey delictivo? ¿Lo pueden confirmar mediante la patente? Estamos trabajando, estamos esperando que los informaran ahí de la provincia de Chubut y con esta circunstancia vamos a confirmar o desconfirmar si realmente este vehículo está involucrado, pero si la característica darían la misma. Ahora, comisario, en este punto, cuando fueron detenidos en San Carlos de Bailoche eran cuatro personas, los detenidos entre ellos, figuraba el señor Bonefoy. En este punto son tres los detenidos. ¿Son los mismos que fueron detenidos en aquella oportunidad? ¿Eso? ¿Eso, Bonefoy? Por el momento no lo puedo confirmar en este momento, pero estamos tratando de chequear realmente si se tratan las mismas personas. Comisario, ¿cuál es la situación de estos individuos en este momento? ¿Se tomaron la libertad o cómo es? ¿Se la lunata? En cuanto a la mujer, a la mujer que portaba el arma de fuego, bueno, se inició las actuaciones por la portación del arma de fuego, por infracción al artículo 189 bis del Código Penal. Fue trasladada al juzgado de Bailoche, donde el juez irá a tomar la declaración indagatoria. En este momento está en Bailoche. Los dos masculinos han quedado detenidos en esta unidad. Estamos esperando los antecedentes de las personas. Lo que sí es lo que nos han llegado extraoficialmente son los antecedentes de que poseen un pedido de aprobación de antecedentes de los juzgados ahí de Bailoche, estos dos jóvenes. ¿También están cruzando datos con las comisarías cercanas como Lago Cuelo, donde también estaban, por lo menos, detrás de una presunta maniobra de esta banda? Sí, efectivamente, estamos cruzándonos las informaciones y estamos trabajando en conjunto, ¿cierto? Esperando a ver qué nos informan de la otra provincia para seguir los trámites en esta ciudad. Muy bien, comisario, gracias. Buenos días. Hasta aquí, entonces. Bueno, comisario...